Una presentación especial de FIART 2010. Un homenaje al maestro y artista, Guillo Pérez. No tengo palabras para expresar la admiración que siento por el maestro. Una palabra de motivación a un hombre que quiero tanto, porque lo ha dado todo por el arte, se ha entregado por el arte, es un artista completo. Yo diría que es un patriarca, que llena todo un espacio, toda una época, toda una vida. Es que eso es lo que hemos perseguido durante siglos en este país. Querer ser, querer aprender, querer diseñar, querer huir de la vulgaridad, sino amarla, sobre todo a las cosas, el estudio y el afán de conocer a la gente. Lo que yo pido de favor a la humanidad es que no crean que uno es vanidoso. Por lo contrario, uno es religioso. Yo soy universalista. Yo creo en el universo, en Cristo, sobre todo a las cosas. Y por ahí es mi afán de hombre pintor. De hombre pintor, acá es muy poco. Y se aprende el arte. Eso es mentira. No, yo no voy a eso. Eso es mentira. Todo el mundo va a dar a eso. Con amor, sin amor, pero sin persistencia en el trabajo. Mira, Guillo, ¿qué te parece esto y esto? Dame tiempo, dame tiempo. ¿Puedes venir a la casa a nosotros a verlo? Sí, hoy no, ahora no. No, en Miami, Miami. Ah, es que te va a hacer. Guillo Pérez es un maestro con una amplitud dentro del campo de la creatividad histórica, muy singular, muy importante. Y de manera pues, dentro de los coleccionistas dominicanos, la obra del maestro tiene una función muy fundamental. Yo soy arquitecto. Así que el diseño un poquito diferente, ¿no? No, no, no. Acuérdate de Leonardo. Exacto. Ese sí pasó trabajo para aprender. Exacto. Es interesante saber que el estilo en los artistas, hablando del universo, son improvisos. Nadie sabe cuándo está en el estilo o cuándo no está interesado por lograr algo que el mundo recuerde. Ese es el estilo. El colorido en su obra tiene que ver con esa luz penetrante, mágica, poética, toda una atmósfera costumbrita de lo que es la cultura, las expresiones folclóricas de la región del norte. Soy un colorista de la antigüedad. Yo soy betoviano. Yo soy familia de Betoveno, de Chopin, de Schumann, de Heidi. Y ese es el que yo sigo, a ese que yo sigo. Ya él tiene su espacio. Ya él se puede decir de un legado, del legado Guillo Pérez. El legado del maestro Guillo Pérez. Mi vida ha sido educar, aprender, diseñar. Y si mi vida ha sido así, debo aprender más todavía para enseñar. Ese es mi vida. Su obra se quedará en el espacio-tiempo, gravitando por su fuerza, por su originalidad, la sensibilidad y la diversidad temática. Para mí, son los tres aspectos más fundamentales de la artista. Eso de arte, plástica, eso es para vender cuadros en la calle, plásticos a mente. Pero lo que importa es la libertad. Ahí es que está la libertad. La persona que uno quiere en la tierra, ahí es. Yo le digo que se vayan, que se vayan, que le damos bastante fuerza. Quiero que no.